Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar a estas horas aquí. Os voy a dar una noticia un poco mejor, porque se la acabo de comunicar a Alberto. Me ha llamado... Había una reunión ayer, mañana a las cuatro y media, se ha podido desbloquear y, por tanto, las reuniones comenzarán hora y media o dos horas más pronto. O sea, que lo digo por todos los que tengamos que conciliar vida familiar. O sea, que igual la reunión empieza antes. De todas maneras, preguntárselo a los siguientes interlocutores. Cuando he entrado aquí, una periodista me dice, bueno, ¿tú qué te parece? Y yo le digo, yo creo que esto va bien. Y me dice, pero es que tú siempre dices que esto va bien. Bueno, hace quince días parecía que esto no iba a pasar y ha pasado. Por primera vez nos hemos reunido las cuatro fuerzas. Por primera vez se van a reunir mañana Podemos y el PSOE. Y después vamos a tener una nueva reunión de este espacio a cuatro. Por tanto, yo creo que, aunque con retraso, y eso quiero significar que a nivel privado sí que ya lo significamos nosotros en alguna reunión, que estaría bien que las reuniones se pudieran hacer como se hicieron en Valencia, con todos los actores que estuvieran interesados en propiciar este cambio, pues bueno, hoy se ha producido y parecía que no se iba a producir. En ese sentido, nosotros seguimos siendo optimistas porque entendemos que hoy se ha producido una cosa que es que al final nos hemos visto todas las caras. Es decir, si siempre hablamos a través de esta tribuna es evidente que no podíamos llegar a acuerdos. Hoy, en principio, ya hemos acordado que mañana siguen las reuniones, que durarán lo que tengan que durar, pero que vamos a intentar de veras que de allí salga un acuerdo. Y en ese sentido, yo, como representante de Compromís, decir que nosotros, desde el primer día, hemos dicho lo mismo, estamos dispuestos a reunirnos con todos aquellos que quisieran propiciar un acuerdo. Nos hemos reunido con el PSOE, nos hemos reunido con Podemos y nos hemos reunido hoy a cuatro. Por tanto, es un avance y yo me perdonaréis, pero sigo siendo optimista. Sí, yo quería saber si en su opinión tiene sentido seguir explorando un posible acuerdo entre las fuerzas de izquierdas cuando mañana, con toda probabilidad, Álvaro Rivera va a anunciar el acuerdo alcanzado con el PSOE. Bueno, esa es una gran pregunta que le podrías hacer a Antonio Hernando, porque recuerdo una canción de Antonio Machín que decía cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Yo creo que, en definitiva, lo hemos manifestado ya nosotros, que no gobernaremos nunca con ciudadanos y, por tanto, es un dilema que tendría que resolver Machín y, en todo caso, el PSOE. Y, en todo caso, tendremos que ver qué acuerdo han llegado, qué acuerdo anuncian mañana ciudadanos que han llegado. Vamos a ver, entiendo que no tendría sentido que el PSOE se sentara a hablar con nosotros si ya tuviera cerrado un acuerdo que fuera incompatible con todos nosotros. Me parecería una pérdida de tiempo, porque, además, lo hemos manifestado claramente. No vamos a estar en un Gobierno donde esté Ciudadanos. Sí. El viernes, usted y Mónica Oltra tienen una rueda de prensa en este mismo Congreso. La señora Oltra dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez será plural o no será. Efectivamente. Hoy no han abordado la composición de Gobierno. Quería saber si se han dado una fecha para abordar esa composición de Gobierno. Y, en cualquier caso, teniendo en cuenta que el PSOE tiene que someter cualquier acuerdo de investidura a sus bases, en una consulta, etcétera, quería saber si se han dado un plazo para llegar a un acuerdo de investidura. Gracias. Hemos acordado el método. Y el método será, primero, acordar qué queremos hacer y, a partir de ahí, con cada organización que ha manifestado cosas diferentes, ver hasta dónde se va a avanzar. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Izquierda Unida, solo han planteado investidura. Con Promis hemos dicho que investidura, pero no descartamos ningún otro escenario. Serán escenarios que nosotros tendremos que debatir en nuestros órganos de dirección. Pero, en el caso de Podemos, sí que han avanzado claramente que se quiere hablar de Gobierno. Por tanto, el método que hemos acordado hoy es que acabemos de definir cuál es el marco programático y, a partir de ahí, ya empezarán nuevas conversaciones con aquellos que quieran ir más allá. ¿En qué plazo? Vamos a ver, si no nos ponemos de acuerdo en el programa, evidentemente, no tendría sentido hablar del Gobierno. Por eso, yo creo que mañana es un día importante, porque se van a plantear, diríamos, los problemas espinosos que pueden hacer o no que haya un acuerdo de Gobierno. Pero yo he visto una buena disposición de todos los actores. Y no me llaméis cándido. Lo creo, de verdad. ¿Qué acuerdo que anunciara mañana Ciudadanos con el Partido Socialista sería incompatible con ustedes? O sea, a ver, si hubiera cualquier acuerdo, por ejemplo, con reforma laboral o cualquier acuerdo en temas territoriales, habría que ver a qué acuerdo ha llegado. En ese sentido, yo no sé qué acuerdo puede haber llegado el PSOE con Podemos. Pero, en todo caso, habrá que verlo. Y, insisto, no veo el interés que podría tener el Partido Socialista en seguir hablando con fuerzas como la nuestra, sabiendo que cualquier acuerdo que fuera incompatible con nosotros se lo tendréis que preguntar en todo caso, porque nosotros hemos negociado con el PSOE, pero no sabemos qué acuerdo tiene con Ciudadanos. Por tanto, ellos insisten en que cualquier acuerdo nunca será incompatible y no tendría sentido que fuera incompatible con querer negociar con nosotros. No sé. Nosotros claramente tenemos una agenda valenciana que no sé si Ciudadanos estaría de acuerdo o no. No sé. Dime. El Partido Socialista ha dicho que les has trasladado a ustedes en la reunión que ellos siguen manteniendo negociaciones con Ciudadanos, incluso en la reunión que han mantenido hoy. ¿Se ha hablado de esto? ¿Se ha hablado del hecho de que ustedes le han preguntado por el hecho de que sigan hablando con Ciudadanos? No, no. Se ha dicho de manera absolutamente natural que todos podíamos hablar con todos. Quiero decir que es legítimo que cualquiera pueda hablar con cualquiera. Lo que no es ya compatible es cuando tengamos que ir el día tres a emitir nuestro voto. Evidentemente, tendremos que ver a qué acuerdos se ha llegado con cada quien para ver si nuestro voto puede ser favorable o no favorable. En todo caso, ya te digo que no es una pregunta que te pueda responder yo porque no he estado en estas negociaciones. Bueno, muchísimas gracias por vuestra infinita paciencia y pediros disculpas por las horas.